¡Venga la Alegría! De cara al 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, los conductores de Venga la Alegría quieren sumar mujeres para difundir el tema de la prevención. Algo simple, pero a la vez una gran diferencia entre la vida y la muerte. Si ya tienes como el hábito de autoexplorarte, puedes reconocer cuando hay algo distinto. Y eso distinto, aunque no sepas qué, te das cuenta que hay algo diferente y es algo que requiere atención médica. Yo hace algunos años sí encontré una bolita, fui al doctor, me la quitaron y también era un quiste. Bendito Dios, no era algo que fuera maligno. Aunque saben que cuando se hacen los estudios hay miedo a encontrar algo, ellos recomiendan ser valientes. Si tú te revistas constantemente, tu miedo va a ser menos cada vez. No va a desaparecer, pero va a ser menos porque vas con mayor cantidad de probabilidades de que estés bien. Prevenir siempre será lo mejor y eso lo sabe Vanessa Claudio, quien vivió de cerca el caso de su tía, una sobreviviente del cáncer de mama. Sí me acuerdo haber llorado mucho cuando me enteré de la primera instancia, ¿no? Porque lamentablemente pensamos siempre en tragedia y realmente es una enfermedad que se puede combatir. Y como decíamos, a tiempo se puede combatir aún más. Y gracias a Dios a mi tía fue a tiempo, o sea, fue un proceso largo. Sí fue duro, o sea, y obviamente también te entra a ti el, pues también el miedo, pero creo que a mí más que el miedo, te digo, me dieron ganas de estar constantemente en reacción, constantemente consciente.